Chloe Kardashian enfurecida responde a los críticos que la acusan de seguir cargando a su hija como si fuera un bebé. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, un nuevo día y una nueva polémica alrededor de las Kardashian. Y en esta ocasión la que está siendo criticada es precisamente Khloe Kardashian, quien parece estar abordando un nuevo escándalo porque a algunas personas simplemente no les gusta el hecho de que carga a su hija True y la sostenga como si fuera un bebé de brazos cuando está tan solo una semana de cumplir cuatro años de edad. Y es que como todos los fans de esta famosa chica recordarán, las imágenes que han publicado los paparazzis donde podemos ver a Khloe al lado de la pequeña True Thompson, bueno, en esta suele verse a True en los brazos de su mami, como sucedió recientemente en la alfombra roja por motivo del estreno del nuevo reality de la familia de Kardashian, donde Khloe incluso posó al lado de su nena y nuevamente la tenía en brazos. Oportunidad que algunos haters aprovecharon para burlarse de Khloe y preguntarle y por qué no dejaba que su hija se comportara como una niña de su edad. En Twitter, Khloe respondió a las acusaciones escribiendo lo siguiente. Para todas las personas que comentan que abrazo demasiado a True, número uno, voy a sostener a mi bebé hasta que no pueda sostenerla más. Y número dos, cuando hay toneladas de cámaras alrededor, luces intermitentes, flashes, gente gritando cosas, quiero que mi bebé se sienta segura. Así que tú preocúpate por tus hijos, que ellos estén bien porque nosotros estamos bien. Como era lógico imaginarse, la contestación de Khloe tan solo sirvió para dividir la opinión pública. Mientras que muchas personas felicitaban a Khloe por su actitud de madre protectora hacia su pequeña, bueno, algunos otros comentaron el hecho de que sus hermanas tenían hijos más o menos de la misma edad y jamás se han comportado como Khloe lo hace con su pequeña. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Realmente hay motivos para que la gente opine sobre la forma en la que Khloe trata a su hija? Me encantaría saberlo. Y sobre todo, ¿es motivo de escándalo que la siga cargando ahora que tiene ya cuatro años? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!